Soyland es una puta mierda, es horrible, es aburrido y es tedioso. Ahora paso a desarrollar. Bien, resulta que la última semana y media estuve intentando leer Soyland, libro de Stephen King que yo catalogaría entre, no sé, el aburrimiento y el tedio, pero siendo serios, siendo sinceros de una vez, lo que catalogaría como una especie de novela negra a lo mejor, medio thriller, medio misterio, medio paranormal, en plan novela de John Connolly, pero realmente yo no puedo decir que trate de misterio o paranormal. Es como un slice of life. Si son asiduos del anime o de la cultura japonesa, sabrán que el slice of life son generalmente las series animes en las cuales nos cuentan la vida del protagonista y cómo interactúa con su trabajo, la escuela, ese tipo de mierdas. Eso es Soyland, una slice of life de nuestro protagonista John Doe o como mierda se llame, el cual trabaja en un parque de atracciones llamado Soyland. Nada más. A ver, esta novela empieza muy mal, empieza a unos niveles de mal que no entiendo, porque si Stephen King sabe hacer algo es empezar bien una novela. Yo no soy fan de Stephen King, como ya supondrán, pero generalmente se va a empezar bien una novela con un accidente, con un asesinato. Soyland empieza de la peor forma posible, cito textualmente. Bueno, no sé qué parte citar porque es toda una mierda, pero básicamente nos cuenta que el protagonista nos narra, nos dice, yo era una adolescente virgen de 21 años con depresión y jajaja vivo en los 70s. No puedo identificarme con un adolescente virgen de 21 años con depresión, porque no solamente es un estereotipo muy cliché de protagonista, sino que es aburrido, no tiene personalidad alguna. Está contando la historia del 90% de la población de Estados Unidos en los 70s. Solamente decime que además es hippie y que tiene sida o algo. Si fuese hippie o si tuviese sida, la historia sería muchísimo más interesante, pero no. Ahora, hay un problema muy grande con Shoyland y es que si el protagonista, el personaje principal, no tiene personalidad, entonces no me puedes contar un relato desde la perspectiva de alguien sin personalidad, porque la forma de narración va a ser aburrida e insípida, que es lo que pasa con Shoyland. Cómo narra este protagonista las cosas, las hace pesadas. Esta novela apenas rasga las 300 páginas, 305 o 300 justas. Pero a mí se me hizo terna. Misery, que tampoco me gustó muchísimo, o sea, está buena, pero no me gustó tanto. Tiene casi 400 páginas, en tres días me la leí. Bonita. Shoyland tardó una puta semana y media en leérmela de lo tediosa que me resultó. Pero ahora, ¿por qué digo que es mala? ¿Por qué digo que es tediosa? ¿Tengo algún argumento? Además de que me caiga mal el protagonista, con razón. Sí, los personajes no tienen carisma ni personalidad. Los únicos personajes que recuerdo ahora mismo, inmediatamente el día siguiente, el mismo día de terminarlo, porque leí las últimas páginas hace un rato, son la Milf, una mujer de 40 años que el protagonista se coge. Esa es toda la personalidad que tiene el interés romántico. Un niño inválido que ve a los muertos. Una médium que aparece como 20 páginas en total. El protagonista, pero ¿por qué es el protagonista? Si no, no me acordaría. Y nadie más. Nadie más. Los personajes no tienen personalidad y los que podrían tener algún tipo de interés aparecen 20, 30 páginas a lo sumo, como muchísimo. Yo este libro lo leí cuando tenía entre unos 14, 13, 15 años, cuando tenía mucho menos criterio que ahora con 17. Anda que ha llovido. Y me pareció una novela aceptable, agradable a la vista, a la lectura. Pero era porque era un adolescente con depresión de 14 años. Un adolescente hormonal con ganas de coger. Así que me identifiqué con el protagonista a día de hoy con 17 años. Lo cual no es una gran diferencia, pero no sé, habré envejecido 80 años de golpe. Pero el protagonista me parece tan insípido y tan estúpido. Me parece muy adolescente. Esta es una novela muy adolescente. Si querés introducir a un adolescente, a Stephen King y su estilo narrativo, lo metes a Joyland. Yo qué sé, a un chico o chica de 12, 13 años, le metes Joyland y lo acepta. Y le dices, ¡ay, qué bonita novela! Pero es una novela juvenil. Yo la catalogo oficialmente como novela juvenil de terror y misterio. Oficialmente no se catalogo de así. Creo que es misterio suspenso con algo de thriller, pero no. No lo es. Ahora, no solamente los personajes no tienen carisma, sino que además de carecer de carisma, no tienen relevancia en la trama. Porque los personajes que aparecen, aparecen en pocas páginas y solamente actúan cuando es conveniente para el guión. Véase el final de la historia. Pero ahora desarrollemos la historia en sí misma. Empieza con el protagonista narrándonos con los 60 años los sucesos ocurridos en Joyland en el 1970 y algo. En los cuales él estuvo con una chica, Wendy Keegan, creo que se llamaba así, Wendy Keegan me acabo de fijar. La cual era una chica que lo masturbaba en la noche o en mitad de la escuela o cosas por ese estilo. Y el tipo decía en plan, ¡hey, yo soy un caballero, soy un caballero blanco, defiendo a las mujeres! Cogemos. Aliado feminista de toda la vida. Muy mal. Y la chica no. La chica no se lo quería coger porque el chico era como muy penoso, daba mucho cringe, como se diría ahora. Entonces el chico se cansa y dice, ¡ah, pero yo era un caballero y nunca me entregó el pussy! Así que en realidad es una puta. Muy nice guy el asunto. Insale y simp en las primeras 20 y 30 páginas. Entonces el chico, para olvidarse de Wendy Keegan, que se fue a otra universidad, se va a... ¿a dónde era? ¿Carolina del Norte o del Sur? Ni siquiera me acuerdo si era en Carolina. Ve, así de poco me acuerdo de esta novela. Yo te puedo citar Werther de memoria, que lo leí una sola vez hace como tres semanas, pero Joyland me preguntan algo hoy mismo y no me acuerdo. Así de poco memorable es la historia. Continuando con mi análisis. Acá va en Joyland, que es un parque de atracciones, así como muy clásico, con muchas atracciones, un rollercoaster y todas estas cosas, y una casa del terror. El líder del grupo de mantenimientos y todas esas cosas, en plan conserje, con haitianos y cosas así, le dice que se alquile una casa en una de las habitaciones de la señora Shoplau, que es una mujer que trabaja, que alquila su casa, a los trabajadores de verano de Joyland. Y ahí Shoplau, la señora S, como le dicen, le comenta que hubo un asesinato misterioso en Joyland. Hace como 25 años mataron a una chica, Linda Gray, y la tiraron en medio de la atracción de la casa embrujada. Nadie se dio cuenta, porque en plan ella es la casa embrujada, ¿quién se va a dar cuenta? Que hay un puto cadáver, agonizando y gimiendo de dolor. Pero bueno. Entonces el asesino desapareció, y ahí era como que había mucho misterio, tenía un tatuaje en la mano, pero nunca se le vio la cara en las fotos, porque en el parque de atracciones había una chica Hollywood, como le dicen, que son un montón de chicas muy buenorras, a las cuales le saca plata a los turistas, diciéndoles ¡Ey, te acabo de sacar una foto y además estoy buena! ¿Querés la foto? Y si no, bueno, le hacen una rusa, supongo. Entonces, la historia en las primeras 40-50 páginas nos introduce el misterio. Ahora, ¿qué hace con ese misterio Joyland? Nada. Pueden pasar casi 150-200 páginas del libro, y no sabemos nada del misterio, solamente vemos un fantasma una sola vez en todo el libro, que ni siquiera lo vemos, lo ve un personaje secundario, el cual apenas dice, ay, yo vi el fantasma y ahora estoy traumado y me voy a morir al final del libro. Y nada más, no, sigue al final la mitad del libro. Nada más. Y entonces, justo en las últimas 100 páginas nos introducen, después de que se vayan los compañeros de trabajo de Jonesy, como le dicen, Jonesy, nos introducen a una mujer cuarentona, así una madre soltera con un niño inválido, la cual es una rebelde sin causa, la cual tiene un hijo inválido. Y nada más. Si repito mucho lo del hijo inválido es por dos motivos. El primero, Joyland alude mucho a que el niño es inválido para que le tengamos pena, lo cual Oak es un niño inválido, puedo sentirme identificado con la pena y esta cosa. Y dos, esta mujer no tiene más personalidad que estar muy histérica y que tener un hijo inválido y disparar muy bien. Nada más. Muy americano el asunto. Pasan como 300 páginas, bueno, 300 páginas no, pasan como 150 páginas del libro total. Nos describe muy bien, de hecho eso lo tengo que admitir. Stephen King tiene muy buenas descripciones en general, sabe cómo cautivarte, cómo meterte en los escenarios mediante sus descripciones y las descripciones del funcionamiento de los mecanismos de Joyland, las reglas internas, cómo funcionaban los equipos. Hizo un buen trabajo de investigación para explicar dentro del libro cómo funcionan los parques de atracciones. Pero eso no se complementa con el resto de la historia. Para mí me puede tener una muy buena descripción, pero si los personajes y la narrativa en conjunto son deficientes, pues el libro no puede ser bueno. No puede ser bueno Stephen King, no puede ser todo lo que hagas bueno de una puta vez. Pero bueno, ya me estoy enervando. 200 páginas, no pasa nada. Apenas nos comentan por encima del asesinato de Linda Gray en 200 páginas al principio de la historia y el resto se los olvida. Hasta que llega Erin Brokovich, como carajo se llame esta chica, y le dice, hey, estuve investigando porque ahora soy una periodista de investigación aparentemente, y había muchas fotos y pude hacer un acercamiento en plan CSI y el chico que tenía el tatuaje en la mano no tiene un tatuaje. Era un tatuaje temporal, se lo hacía para despistar a la policía, lo cual eso no se lo voy a negar. Esa parte del misterio está muy bien planteada, muy Agatha Christie, pero de 1970 a 1920. Ay no, de 1920, perdón, de 2020. Pero no pasa nada más. Esa es la única parte inteligente de todo el plan del asesino. Tenía un tatuaje para despistar a la policía, pero después la cara, las actitudes, como es un modo super Andy, todo muy... Soso. Es un asesinato simple, es un crimen simple y es un asesino simple. El final del libro es que la madre soltera salva al protagonista porque el niño que ve muertos recibe la visita de un fantasma anónimo que le dice, hey, dile a tu madre que vaya a Joyland en mitad de la puta noche en una tormenta en plan Santana Wind, porque van a matar a Chauncey. Y el pendejo se pone a gritar porque vio un fantasma, con razón, y le dice, madre, ve a este lugar, yo me puedo morir, pero vaya tú. Y va, y va con un rifle, mata al antagonista, al asesino, irónico, y listo, fin del libro. Les acabo de resumir un libro de 300 páginas en 5 minutos, o menos, no sé. Eso es un logro, porque yo no sé resumir. Si ven mis demás videos van a ver que tardo 80 años en describirte solamente la primera parte del libro, pero acá no pasa nada. Inicia historia, soy un adolescente virgen. Intermedio de la historia, entro en un trabajo y me cuentan de un asesinato. Último tercio de la historia, investigo un poco por encima, ni siquiera investigo yo, investigo un personaje secundario mientras yo me trajino a una cuarentona. Final de la historia, se muere el asesino y se muere el niño inválido. Jericho, una historia fascinante, sin dudas. Toda la historia en sí misma no va sobre el asesinato de Linda Gray y cómo resolver el misterio y atrapa al asesino. Va sobre Devin Jones, me acabo de acordar el nombre ahora de puta suerte, de Devin Jones intentando trajinarse a alguien, porque es un chico virgen. Nos recalca un millón de veces que es virgen, que es muy necesitadamente virgen, intentando trajinarse, yo qué sé, o a la novia de su amigo o a una mujer soltera de 40 años la cual tiene problemas con su padre. Esto es como la búsqueda del amor de Chris Chan, pero con tintes noir. Un poco penoso el asunto. Espero que quede claro que no me gustó la historia. Así que, ¿qué otros aspectos puedo criticar de Joyland al uso, a la usanza, como historia? Recurre mucho a los tropos, a los tropos o clichés. Uno de los tropos más importantes, dentro de la literatura de misterio policial, cosas por ese estilo, es que existe un personaje, el cual es obviamente el asesino. No hay de otra, tiene que ser asesino porque actúa muy sospechoso, tiene un carácter de mierda, un temperamento muy... te odio porque sí, y obviamente oculta cosas porque es el asesino. Pero, pum, mitad de la historia te dicen, no, él no es el asesino. Es un tropo muy recurrente, al cual yo odio muchísimo, porque es en plan, Aok, tu historia está tan mal planteada, a nivel de misterio, a nivel de investigación, que me tenés que desviar a la fuerza. Que yo no me desvío con estas mierdas. Cuando tenía 14 años sí. Bueno, tampoco tanto. Pero si me decís que alguien es obviamente el asesino, yo voy a asumir que no es el asesino. De hecho, es más probable que yo asuma que alguien no es el asesino solamente porque, yo qué sé, no estuvo en la escena del crimen. No, que me decís que no estuvo en la escena del crimen y todo muy correcto. Pero en esta historia tenés a un viejo como de 60 años que pudo haber sido el asesino, que se oculta los guantes, que usa guantes para ocultar algo misterioso en sus manos, y Aok, muy bonito el asunto. Pero obviamente no es el asesino, sino que el asesino real es alguien que no solo no tiene nada que ver con los asesinatos, sino que el propio autor nunca dijo, este podría ser sospechoso. Una historia policial de misterio bien planteada, esto grábenselo si son escritores de misterio policial o quieren serlo, no es una historia en la que vos no puedas saber quién es el asesino. Las mejores historias de misterio son en las que puedes resolver el misterio a medida que lo hace el protagonista o el investigador. Si el autor simplemente no te da las pistas o te hace un twist en plan, ¿ves este perro que mató a un niño? Bueno, no fue un perro, en realidad fue un gato. Si te hace algo por ese estilo, eso no es una revelación bien planteada, eso es una revelación en plan subversión de la trama. Quiero que te sorprenda, aunque no tenga puto sentido. Y eso es lo que ocurre en esta historia, porque ni siquiera el propio protagonista puede decir, te descubrí porque hice unas conexiones, viajé en el tiempo, y después interrogé a un montón de personas, mientras Serin Brokovich denunciaba a la empresa de agua por poner plutonio en el agua. Está muy mal planteado el misterio de la historia, es muy denso, la historia es muy densa, y solamente vemos al protagonista muy urgido por coger, 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 es lo único que pasa en su mente, mientras escucha The Doors, que esa es otra. Esta historia no deja de recurrir a citar referencias pop de los setentas. ¿Y qué tiene eso de malo? No hace falta que me digas que escuchas The Doors, que hay hippies, que hay sida, que hay yo qué sé, no sé, no soy fan de la época de los setentas. Que las mujeres tenían la vagina hiper peluda, que era como tocar un colchón de estos que están en los prostíbulos. No hace falta que me digas ese tipo de cosas para entender que estoy en los setentas. Pero este libro se esfuerza demasiado en que entiendas, en que te sumerjas en los setentas, haciendo una innumerable cantidad de referencias pop, muy insufribles. que eso lamentablemente es algo de lo que recurre mucho King. Hacer referencias a bandas, a música, a series, a un montón de cosas. El Misery cometió el mismo pecado capital, bueno, pecado no, perdón. El Misery cometió el mismo tropo de recurrir a las referencias a distintas series o películas, o canciones, o músicas, o bandas. Lo cual no está mal, pero en exceso se puede sentir incluso forzado. En Shoyland se sienten muy forzadas todas las referencias. Así que, en resumen, ¿qué puedo decir yo de Shoyland en estos, no sé si son ya media hora, 17 minutos? Porque este vídeo quería que fuese algo muy rápido. Es aburrida, es densa, los personajes no tienen carisma, el misterio está muy mal planteado, la historia va sobre cómo coger siendo un adolescente de 21 años, y nada más. La historia tiene cero interés. Yo la leía desinteresado, solamente la leía por obligación moral ya, porque ya la había empezado. Y no me gusta dejar un libro a medias. Así que, en resumen total... Qué cucos que son mis cositos de Pikachu. Es como un gorro peruano, pero sin tener nada que ver. Es una historia muy aburrida. Repito, porque me tengo que expresar... Y es estresante, porque... Es estresante, porque la estás leyendo y dicen en plan, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué este chico quiere coger tanto...? No tengo mucho más que decir. Esta novela de Joyland es probablemente una de las peores para mí de Stephen King. Bueno, una de las peores no, seguramente hay algo peor que todavía yo no conozco. Pero... Este año es uno de los peores libros que leí. Eso se... Bueno, espera. Perdón, me equivoqué. No es uno de los peores libros que leí. El peor libro que leí... Un día... Un año de estos, le tengo que hacer una reseña porque era literalmente un pecado mortal. Sin embargo, es un libro bastante mediocre. No es malo. Es mediocre. Es la definición viva de mediocre. Es la mediocridad hecha sentencia. Así que, ya he resumido todos los puntos. Además, esta edición de Voltillo, otra vez tengo que repetir, tiene errores ortográficos diversos. Si se fijan en este video, ni siquiera toqué el libro de lo poco que me importaba. Así que... Joyland. Mala novela? No. Mediocre? Sí. Personajes poco interesantes? También. Trama mal llevada? Muchísimo. Pero, sin embargo, las descripciones y funcionamiento de los parques de atracciones? Cualité. Son perfectas. Me encantaron. No tengo nada más que decir. De Joyland no, al menos. Si ven que esto está medio hecho mierda, es porque estoy renovando mi habitación ahí. En un par de días, esto va a ser los chorros del oro. Va a ser como si hubiese pasado el rey Midas. Va a ser hermoso. Y acá tengo un montón de libros, los cuales habré leído ni siquiera la mitad. Probablemente muchos de acá son una puta basura, porque muchos ni siquiera son míos. Me las prestaron. Ahora estoy leyendo la segunda novela de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Holmes. Y nada más. A lo mejor, no sé, hago otra reseña. Y tengo prometida la reseña del libro de Dorian Gray, que no sé dónde mierda estará. Así que... Eso. Espero que les haya gustado toda esta mierda de reseña. No se olviden de todas estas mierdas que tengo en Twitter, si es que alguien más ve esto. Y... Nada más. Joyland es una mala novela muy mediocre que me aburrió. Eso es todo lo que tengo que decir. Me abrí una cuenta en Alíbrate, para poner mis reseñas y mis calificaciones a las cosas así un poco random. Y nada más. ¿Cómo? ¿Cuánto digo? Nada más, ¿no? ¿Qué comedia? Soy el rey de la comedia. Ahm... Augeboa. O Afvidarsin. O cualquier otro puto despido en... En cualquier otro idioma. Yo qué sé. Usen la imaginación. Chao. Pues eso. Y... Como muchas... Empezamos entonces. Un placer, levantar supremo. Y... Tamos la preach walla. Gracias por ver el video.